¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a hacernos la prueba de esfuerzo para mañana, que nos vayan midiendo y demás, antes de competición y después de la competición. Vaya y viéndola durante el proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 completo, no hay ni una tienda más de deportes, ni están tampoco los de 1.04, ni Universo Running, nadie más, solo uno. Bueno, ya a los 21 y la señorita Mara a los 9 km saludable, así que empieza la aventura. Bueno, pues ya casi hemos terminado ese calentamiento, va a empezar la cosita la Kiana, la Kiana estamos ya empezados, ¿que están nerviositas? No, no, pero te has cagado tres veces hoy, eh. Para que no se oiga, hay el Super Mar con su equipación de la comunidad, vida sana, madre mía. Hoy me pego con las liabres, madre mía, cuántos bro hay aquí metidos. ¡El pecado de la montaña! ¡Qué va! ¡Esos son rumores! Vamos a ir pillando las liabrecitas una a una. ¡Hola! Ya lo hemos dicho por dos lados. Bueno, pues en tres minutitos, tres minutitos, vamos a salida a 10 en punto de la mañana. Bueno, pues tres minutitos nada más, ya va a empezar la cosa, estamos a punto de salir. ¡Vamos, tío! Bueno, pues tres minutos ahora está salida. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva la mano! ¡Hola, sí, que es verdad que ya no perdona esto, está a punto de salir la cosa! en seguida damos la cuenta todos ya preparados 5 4 4 1 2 1 1 2 3 3 ¡Salimos! ¡Ya sale la cosa! Bueno, pues ya salen las llabrecitas a disparar con sus limbo ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale el vuelo! Bueno, pues ya se están poniendo los grupos, hora dieciséis por delante, hora dieciocho y hora veinte detrás. Mirando al kilómetro cuatro y a partir de aquí cada uno pone su ritmo. ¡Dale ahí como el maestro Jaramillo! Bueno, ya parece que ya está poniendo los de la hora dieciocho. Por las dieciocho y hora veinte. Cuando se va a estos ritmos la concentración es máxima. Vamos a poner la puerta vicina. No, no. No, no, no. Ahí está. Vamos a ir. Vamos a ir a ver la puerta vicina. El kilómetro 8 Seguimos aguantando el tío Por debajo de la camisa Aquí viene el grupico De la hora 10 ¡Vamos Alberto! ¡Máquina! Bien, kilómetro 10 Y dentro del tiempo que buscamos Así que, a ver si lo mantendrán ¡Vamos! ¡Ay! ¡Eso frío bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Una vía sorteo grande! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, kilómetro 11 Aguantando a 3.40 Ahí en 3.50 Y a ver si bajamos de solica 20 ¡Vamos! 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 Último dos kilómetros ahora sí estamos sufriendo el último kilómetro ah último tirón ya se ve la meta a fondo ah 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 ¡Venga! ¡Cabajamos de la veinte! ¡Venga! ¡Ya sí lo tenemos! ¡Vámonos! ¡Últimos 400 metros! ¡Venga! ¡Y que hemos bajado de la veinte grabando! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos aquí en la neta final! ¡Vamos arriba! ¡Ahora sí! ¡Por debajo de la veinte! ¡Vuuhuu! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Y la vao! ¡Venales! ¡Venales! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Irrube! ¡Vamos bien! Bueno, pues ya hemos liquidado a media maratón Primer tramo de 10 km A 3'35 o 3'40 Más o menos Restos 3'40 o 3'45 Y ya El tramo final sufriendo A 3'50 o 3'45 y demás ¡Llegan los compañeros! Y como decimos siempre Para esto hay que venir entrenados Así que no os toquéis los huevos Y entrenar en condiciones ¡Venga ahí! ¡Oh, yeah! ¡Ahí! ¡Buena máquina! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Siguen llegando compañeros! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien máquina! Bueno Pues ya está Ya está Todo el pescado el día Ahora vamos a seguir viendo El resto de compañeros ¡Hasta luego! Vamos a coger nuestra medalla finisher ¡Ahora buena! ¡Muy buena tono! Aquí es donde se entregan Las medallas finisher Al llegar a meta Y donde nos van a grabar El tiempo que hemos tardado ¡Muy bien! ¡Fucha quién está aquí! ¡Qué máquina, señorita! ¡Muy bien! Bueno, me puedo bajar De la hora de la vinte ¡Pues, un segundo! ¡Muy bien! Aquí tenemos al vertico La liedrecita de Almería Tantos maratones Como en montaña Que ya mismo lo tenemos En la Olimpiadas Cuando consiga bajar De esa zona ¿Cuántos hay para la Olimpiadas? Bueno, ya vale Dos trece por ahí Dos trece Están las 2.20 y poco, o sea que un par de años le queda. ¿Qué tal, Albertico? ¿Qué tal estás ahí? Bueno, una carrera de mucho viento. Pero bueno, para ser Almería, pues, 1-9 largo. 1-9 largo, ¿no? De puta madre. ¿Cómo han tirado esto? ¿Cómo habéis salido? Hemos salido un par de marroquitos delante, solos, y ya toda la carrera solo en un grupo de cuatro, pero prácticamente separados, o sea que solos. Una carrera con un entrenamiento fuerte, digamos, solo. ¿Qué toma? ¿Qué tiempo has hecho? 50 minutos. ¿Han visto? Sabía que iba a ser 50 un poquito menos. ¿Cuánto ha bajado? ¿No ha bajado el 50? No. ¿Con poco o con mucho? Con muy poco. Con muy poco. Muy bien, muy bien. Pues ya hemos terminado la señorita María y yo. Ya hemos hecho la catedrita, 1-9 saludable y yo los 21. Y ahora vamos a ver si nos hidratamos, nos habituallamos y recogemos el pico. Que hay que ver si hemos pillado euros. Hay que ver, hay que mirar, hay que mirar. Para invitar a Mar a cenar esta noche en la huelga. ¿Eso queda grabado? ¿Qué? Esto está registrado. Pero ahora hay que ver si de verdad hemos pillado algo. Porque no sé si han entrado los 30 primeros, pero por ahí iba más o menos. Yo me he puesto a cortar. Bueno, vamos a grabar unos cuantos corredores llegando de aquí. Que vienen a ritmos elegantes. Vamos a ver. ¡Venga ahí! ¡Vale! ¡Esos tíos buenos! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Venga, que ya lo tenéis! ¡Venga ahí, que ya lo tenéis! ¡Venga, venga, que ya lo tenéis! ¡Venga, venga, tranquilo, que ya está aquí! ¡Venga, venga! ¡No lo dejes, tío! Y aunque sea cojo, te voy a grabar un poco. ¡Vamos! ¡Ahí estás, tío! Voy con la cojera, pero voy a intentar grabar un poquito. ¿Qué? Pero bueno, al final está aquí. A poner un poquillo más pillada, dí. Está un minuto tuya. Y te queda un kilómetro y medio. ¡Venga ahí, esos tíos buenos! ¡Venga, viva la región! ¡Viva la región! ¡Viva la región! ¡Viva la región! ¡A la derecha va el tercio! ¡A la derecha va el tercio! ¡Y a la izquierda va el tercio! ¡Vamos, y eso es el legionario! ¡Venga, y eso es el legionario bueno! ¡Cómo viene el ejército de legionario apretando y cantando a la vez! ¡Para hacerse sus dos oricas, más o menos! ¡Ahí va, y aquí vienen por los legionarios rezagados que han ido hincando el pico poquito a poco! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga, que no se que ninguno! ¡Aquí estamos la señorita amarillo! ¡Aquí el que paga, manda! ¡Aquí el que ha pagado ha sido el amigo! ¡O es el que manda! ¡Ahora viene la misión! ¡Conseguí bajar las escaleras sin molestia! ¡Veis! ¡Puedo bajar las escaleras! ¡Estoy consiguiendo! ¡Cuéntanos cuándo va a ser la Desertica este año! Bueno, pues se tiene previsto que sea sobre el fin de semana del 18, 19 y 20 de octubre de este año. Y las inscripciones previstamente se tienen para el mes de inicio, por ahí, posiblemente se tenga el plan de las inscripciones. Pues ya sabéis, marchadores y ciclistas, este año nos vamos a volver a ver la desértica. Yo ya mismo estoy apuntándome de aquí a nada, vídeo de recorrido y explicación un poco de cómo prepararnos esos meses previos a este pedazo de carrera. Bueno, ahora al terminar la media maratón o cualquier tipo de esfuerzo de este estilo, lo ideal es un poquito de movilidad articular. Nada de estiramientos bruscos, ni fliparnos, ni nada. Un poquito de movilidad articular y simplemente que los tendones, ligamentos, articulaciones, musculatura y demás se suelten un poquito. Y ya está, sin estrés, ni fuerza, ni dolor, ni nada. ¿Vale? Simplemente soltad un poquito la musculatura. Ahora que hemos terminado la media maratón, tocas repostas. Fijaos las pedazos de payica que no ha hecho nuestro colega necesito. Ahí está. Ya metes para dentro para grabártela bien. Que luego te vas a quejar de que no te la ha grabado, ya verás. El año que viene van a ser más mingas. Madre mía, cómo nos vamos a poner. Lo han preparado a los para 600 personas. Nosotros ponemos los tickets que nos daban a correr la media maratón y nosotros pues nos tomamos la bebida por hacer un poco de gasto a esta gente de aquí de la técnica. Pues con el platico este de paella vamos a cerrar el vídeo de hoy. Al final, la conclusión final es que este año el desnivel de la media maratón ha tenido menos de 100 metros positivos. Ha sido una carrera, la carrera más llana que han hecho desde que se hizo la media, creo. ¿Vale? Había un poco de viento que nos ha castigado a atar y me empezaba a salir a unos ritmos pues entre los 330, 320, 325, así que lo hemos mantenido a 5 kilómetros. Y luego hemos aflojado para ponernos a 335, 340 y ese ha sido pues el ritmo de crucero que hemos intentado mantener durante toda la prueba. A partir del kilómetro 13, me dio un tironcillo en el gemelo, tuvimos que aflojar un poco y nos pusimos a 350, 355, 4. Y ya con esos ritmos ha sido con los que más o menos no hemos mantenido. Volvimos a ponernos otra vez a 340, 350 y al final la conclusión es que hemos bajado de hora 20, hora 19, 30 y muy, muy contentos. Las piernas enteras y lo que os decía a los que estéis viendo el vídeo y demás, que a este tipo de carrera tenemos que venir entrenados y que hay que hacer las primeras partes, sobre todo a ritmos cómodos, que no nos saturemos, no nos emocionemos demasiado. Y a partir de ahí mantener nuestro ritmo y rodaje y ir en busca de nuestro objetivo. Corredor y corredoras, con esto se termina el vídeo de hoy. ¡Hasta luego! Porque estamos en la maravillosa Almería y fijaos, si es que tenemos la playica. Tenemos la playica aquí para nosotros, esto hay que disfrutarlo, esto hay que disfrutarlo. Ahora, 15 minuticos con las piernas en el agua. Y esto nos va a sentar fenomenal. Y con esto ya sí que es verdad que cerramos el vídeo de hoy. Así que acordaros, esta carrera la hemos hecho para todos vosotros. Nos encantaría que os suscribierais al canal, que le dieseis al me gusta, que lo comentárais y si tenéis dudas de cómo hacer vuestra carrera o que nos contéis también qué tal os ha ido a vosotros vuestra carrera. Y que os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito. Yo me quedo aquí con las piernecitas en el agua durante 15 minuticos más. ¡Hasta luego!